Estamos acá con Vika Matryoshka. Presenta toda su línea, tremendo estancia, armó, nada, rusa de Buenos Aires. Vika, rusa de Buenos Aires. No, soy rusa de Moscú. ¿Sos rusa de Moscú? No, soy rusa de Buenos Aires. No, pero ahora te adoptamos, Vika, te adoptamos. Bueno, dame ciudadanía entonces. Bueno, pero yo no te la puedo dar. Ahí, mirá, pedilo ahí, que va a YouTube. YouTube, dame ciudadanía, por favor. Gobierno de Argentina, te lo pido, lo necesito ya. Matryoshka tiene su línea de productos, esmaltes, bases, fresas, limas, ¿qué más? Pusher, un montón de cosas en realidad. Ahora pronto vienen cosas para piel, vienen unos cambios, un poquito de cambios en la calidad de las herramientas. Es aún mejor, aún mejor. Van a venir directamente de Rusia con afilación a mano rusa. O sea, no existe, no existe, no existe. Después estamos tratando de hacer geles de construcción de nuestra marca. Y bueno, hay un montón de cosas más. Shell paint, pinceles. Me gusta. Cosas, cosas, cositas. Bueno, Matryoshka se viene con todo. ¿Esto para cuándo está? ¿Para 24, para 2024? Yo creo que sí. Déjame vivir y sobrevivir las elecciones. Ser tu propia jefa sale mal, sería, ¿no? No para. Vika, no para. No, no. Las que dicen que, bueno, ser tu propio jefe es súper fácil, les miente. O sea, no, eso no es verdad. No es verdad. Dormimos, nada. Nada. No dormimos nada y, bueno, fingimos dimensia y vamos. Bueno, muchas gracias, Vika, por permitirme estar acá en tu stand, en la expo. Doy fe, he probado sus productos y la verdad que son excelentes. Yo no recomiendo nada que no me haya gustado. Así que, bueno, vayan a seguirla y nos vemos prontito. Bye. Chao, chao.